Libertad condicional para Oscar Pistorius. El excampeón paralímpico sudafricano saldrá de prisión el 5 de enero, tras cumplir parte de su condena por el asesinato de su novia en 2013, un crimen que conmocionó al mundo. Una comisión compuesta por miembros de los servicios penitenciarios y civiles examinó el caso de Pistorius y su comportamiento en detención y determinó que es apto para obtener la libertad condicional. Lo que ocurrirá desde ahora hasta enero de 2024 es lo que llamamos un programa de preliberación, es donde se prepara a un recluso para la vida fuera del centro penitenciario. Pistorius, de 37 años, un corredor que perdió sus piernas de niño y era conocido como Blade Runner por sus prótesis de carbono, fue condenado a 13 años de prisión en 2017 por el asesinato de su novia Riva Steenkamp en febrero de 2013. El deportista se declaró no culpable y negó que hubiera matado a Steenkamp. Afirmó que disparó contra la puerta del baño de su residencia de Pretoria porque creyó que había un ladrón. El crimen generó conmoción ya que Pistorius era considerado un ejemplo de superación. El portavoz de la familia Steenkamp, Rob Matthews, informó que las condiciones para la salida anticipada de prisión de Pistorius incluyen que se someta a una terapia para aprender a gestionar la ira y para tratar lo que calificó de sus problemas de violencia de género. Y si esas son las reglas y que Pistorius se acercó las necesidades, entonces lo hará. Gracias. 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 Gracias.